Buenas noches, la captura en las últimas horas del general en retiro de Humberto Guatibonza es el epílogo de una muy triste historia de espionaje y chuzadas ilegales que quedó al descubierto desde hace cinco semanas y de la que sólo hasta hoy se conoció su magnitud. Los hallazgos tienen escandalizada a la cúpula de la Fiscalía que también fue víctima de una organización que traspasó todas las barreras de la ética y la ley al hacer seguimientos, intervenir teléfonos y hasta chuzar chats de más de 100 personas y empresas. Juan David Laverde nos cuenta la historia. Lo que pintaba como una red de espionaje menor para descubrir infidelidades o saldar herencias en disputa terminó convertido en el más grave episodio de chuzadas de la última década en Colombia. Empresas, reconocidos abogados o sus familiares, jueces, fiscales, sindicatos la lista de víctimas y clientes de esta organización crece como espuma y cada detalle es más escandaloso que el anterior. En el top de los espiados aparece la esposa del Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez. Un expediente que llevó a la captura del condecorado general en retiro Humberto Guatibonza. Hasta hace dos meses una leyenda en la lucha contra el secuestro en Colombia y sobre el que hoy pesan graves acusaciones de haber montado una especie de gaula paralelo que ofrecía servicios ilegales al mejor postor. Según la Fiscalía, esta organización, de la que también hacen parte dos coroneles en retiro del ejército, realizó 175 trabajos, cada uno con su respectiva carpeta, fotos, USB y chats incluidos, decomisados ya por la justicia. La génesis de este proceso fue el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador por parte de las disidencias de alias Guacho. En medio de la tensión diplomática y la presión internacional, las autoridades del Ecuador le hicieron saber al gobierno colombiano que una oficina particular, integrada por oficiales en retiro con sedes en Ipiales y en Cali, les ofreció información de inteligencia y la posible interceptación de las comunicaciones de la red de alias Guacho. Pronto se fueron descubriendo los tentáculos de la red y se cruzó información con otro expediente en donde esta organización habría pedido indagar sobre las intimidades de un proceso judicial en el que está siendo investigado el gobernador de Nariño, Camilo Romero. En ese contexto, el pasado 4 de agosto fueron capturados, entre otros, el coronel Carlos Andrés Pérez, jefe de seguridad del alcalde de Ipiales, Ricardo Romero, padre del gobernador. Una vez presos, dos protagonistas de este caso decidieron revelarle a la fiscalía la ruta de sus clientes, los trabajos encargados y las conexiones del más alto nivel que los protegían. Se trata de María Alicia Pinzón, exfuncionaria del Ministerio de las TIC y señalada como una aventajada hacker de las líneas telefónicas y redes como WhatsApp, así como el coronel en retiro, Jorge Humberto Salinas, experto en inteligencia y hombre de las entrañas de las fuerzas militares. Los testigos contaron, por ejemplo, que por cada trabajo la red cobraba entre 3 y 4 millones de pesos y que un hombre identificado como Juan Carlos Madero, representante de una firma llamada Cuarcom, les ofrecía clientes potenciales. Fue así como habría llegado el senador Armando Benedetti, quien, según Salinas, supuestamente pidió chuzar al fiscal Martínez, a su círculo familiar y al abogado Jaime Lombana. En las pesquisas también aparecen reseñados como posibles clientes de esta red supuestos funcionarios de Avianca, de la firma Pépsico y de Servientrega. Incluso se habla de que prestigiosos bufetes de abogados patrocinaron este tipo de espionaje. La fiscalía está determinada a descubrir los alcances de esta organización, pero tal parece que apenas se conoce la punta del iceberg. Y mientras el general Guatibonza permanece tras la reja, su abogado Jorge Armando Talorá acudió a la fiscalía para conocer detalles del caso. Vamos entonces con Juan Carlos Mateus. Juan Carlos, ¿qué dijo el defensor del exoficial? Malú, como usted lo señala, se ha referido a la situación aquí sobre el general Guatibonza, su abogado defensor. Pero déjeme contarle antes que esto es muy importante, porque ha sido capturado hace pocos minutos en la ciudad de Bucaramanga y a esta hora extraído a Bogotá, Carlos Eduardo Arenas Vargas, quien según fuentes de la fiscalía, era quien enviaba y quien conseguía clientes para esta empresa criminal. Hay que señalar que Carlos Arenas fue jefe de prensa de la policía metropolitana, precisamente en el tiempo en el que el general Guatibonza fue director de la institución en la capital. Además, fuentes de la fiscalía han suministrado una serie de materiales y apartes del interrogatorio del coronel retirado del ejército, Jorge Humberto Salinas, donde entrega detalles de cómo se adelantaba esta empresa criminal y cómo se hacían supuestos trabajos para el senador Armando Benedetti, quien señala tenía pleno conocimiento sobre esta información. Ahora, el abogado Jorge Armando Otálora, el defensor del general en retiro, Guatibonza, ha señalado que recibieron la noticia con sorpresa. Él siempre ha estado a disposición de la justicia, ha solicitado ser escuchado desde el primer momento y obviamente esperaremos que la fiscalía haga las imputaciones, entregue las evidencias que tiene en su contra y a partir de él es su obligación darle explicaciones al país y obviamente al proceso. Mañana se adelantarán en los juzgados de palo quemado las audiencias de control de garantías al general en retiro, Humberto Guatibonza, quien se encuentra a esta hora recluido en las instalaciones del antiguo DAS en la capital de la República. Información de la Fiscalía General de la Nación con Juan Carlos Mateus en Noticias Caracol.